Tengo una amiga a lo lejos Y la siento tan cerca Nos seguimos en silencio Y en horas contrapuestas Mis tardes son sus mañanas Mi alba su noche ciega Su voz susurra el viento Y su reír es agua fresca Tengo una amiga que duerme Cuando el día me espera Ella me habla de soles Y yo cuento las estrellas Escribe mirando la luna Suspira tejiendo poemas Y yo la leo pensando A lo que el destino Me juega Tengo una amiga a lo lejos Y la siento tan cerca Nos seguimos en silencio Y en horas contrapuestas Mis tardes son sus mañanas Mi alba su noche ciega Su voz susurra el viento Y su reír es agua fresca Tengo una amiga que duerme Cuando el día me espera Ella me habla de soles Ella me habla de soles Y yo cuento las estrellas Escribe mirando la luna Suspira tejiendo poemas Y yo la leo pensando A lo que el destino me juega Escribe mirando la luna Suspira tejiendo poemas Y yo la leo pensando A lo que el destino Me juega La luna Escribe mirando la luna Gracias.